Bueno, son las 11 y cuarto de la mañana, estamos en presencia de las vacaciones de invierno. Para algunas provincias las vacaciones de invierno empezó la semana pasada, como te decía Santa Fe, que lo tuve a mi sobrinito en casa un par de días, ya lo he llevado a ver teatro todos estos días que vino a Buenos Aires. Pero empiezan las vacaciones de invierno aquí en la Capital Federal y en otras provincias de Argentina y nos vino a visitar en Cuentados, la aldea de cuentos mágicos. Vino Mili Nieva, que está acá vestida con su personaje. ¿Cómo te va, Mili? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, un placer. Maléfica, claro está. Pero un placer maléfica estar acá con ustedes. Bueno, y el autor y director de la obra que es Adrián Bocos. Así es. Buen día, buen día a toda la audiencia y a ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer recibirlos y un placer que estén acá en Buenos Aires. Es la primera vez que desde San Francisco, Córdoba, se vienen a Buenos Aires a hacer una temporada teatral de invierno. Sí, es la primera vez. En realidad arrancamos en diciembre, enero y febrero, casi marzo. Todo Carlos Paz. Después de marzo hasta junio le estuvimos metiendo en San Francisco con otras producciones que iban rotando. Pero íbamos preproduciendo las vacaciones de invierno que están ahora. Pero ahora, mientras estamos acá, estamos preproduciendo lo que queda del año más la temporada de verano en Carlos Paz del 2025. Así que estamos, pero a mil. Nunca paramos. A mil. Laburando un montón. En realidad, creo que esto lo estamos tomando como vacaciones para relajar un poco. Porque en realidad no paramos. Hace desde diciembre, desde el 26 de diciembre del año pasado, que estamos a full, a full, a full, con cinco, seis espectáculos rotativos. Y bueno, son nuestras vacaciones estas. Chicos, yo les quiero contar algo. A mí me genera mucha emoción esto siempre de los emprendimientos. Porque en un momento tan difícil de la Argentina, ustedes que vengan, toda su compañía, desde una provincia a la capital federal, que hagan el esfuerzo económico de hacerlo. Obviamente, todo el laburo, la movilización, y que son muchos, que recién me contabas, que están en dos departamentos, que seguramente tuvieron que alquilar, que tuvieron que... Full convivencia, móvren de hermanos. Y esto, que vengan a Calle Corrente, me parece maravilloso. Así que los felicito, me parece genial. Mucho como ven al público de Buenos Aires. El público de Buenos Aires, lo que nos llamó la atención hasta ahora, en primer lugar, es esa doble función que se hace, porque están los chicos en la calle, buscando público, y la respuesta que hay del público. Porque, por ejemplo, en Carlos Paz nos pasa que por ahí el público es como muy frío, y está como rápido, y va y no te da mucha pelota. Y acá la gente frena, se saca fotos, te hace videos, te hacen mandarle saludos al nieto, a esto y lo otro. Y ahí es donde aprovechamos y concretamos la venta. Pero después, en lo que es en la sala, lo que justamente ayer hablábamos con Steffi, el personaje de Cenicienta, es que la gente baja y los padres nos recontragradecen, porque justamente da la sensación de que es un espectáculo que tiene a todos los personajes de los cuentos clásicos, pero en realidad es una excusa para hablar de la importancia de la lectura y de retomar los libros, porque justamente estos personajes pueden llegar a desaparecer en el mundo este fantástico, ¿no? Y es lo que agradece. Porque dejan de leer, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y tiene todo un trasfondo, es lo que a nosotros nos gusta, porque vienen como, ay, vamos a ver los personajes, y después la obra se torna recontra oscura, y Maléfica empieza a quemar los libros, y hace toda una cuestión de censura de la escritura y la comunicación, y empieza a reversionar los cuentos de una forma recontra macabra, y los nenes empiezan como a tener un miedo bárbaro, y los padres dicen, qué bueno que hablen de esto. De hecho, uno de los personajes tiene una situación, el de Hansel y Gretel, en el que tiene que morir y tiene que revivir, entonces los nenes se van hablando de los duelos, de la muerte, y los padres nos dicen, por fin, algo que hable de estos temas, que con los chicos a veces no sabemos cómo hablarlo. Exacto. Algo con contenido. Sí. Exactamente. Sí. La edad Maléfica, ¿cómo sería? De los chicos, pueden ir a partir de los 5, 6 años. En Cuentado se adapta para todas las edades. Ok. Siempre nosotros decimos que en Cuentado es de los 2 años hasta los 99 años. Ok. Tiene un rango de edad muy grande, justamente porque está armada para que venga toda la familia. Están los cuentos clásicos, que por ahí nosotros, los más grandes, somos los que los hemos leído, los hemos disfrutado, y después también se mezclan con los cuentos por ahí más comerciales, de Disney, donde están las princesas y demás. Y justamente ayer hubo una función donde había por ahí niños y grupos de padres que fueron, y nos llamaba la atención eso, que nos digan gracias, gracias por traer algo con contenido, porque se alimenta uno también el niño interior. Nosotros como adultos no nos tenemos que olvidar que tenemos un niño interior, que tenemos que alimentarlos. Los abuelos. Los abuelos. Hay abuelos que van y como. Pero lo loco es que van sin chicos. Hola, ¿qué tal? Y empezamos a mirar. No, no, yo saqué entrada. Y son abuelos que compraron la entrada para ver un infantil. O hay abuelos que se te acercan en la volanteada y te dicen, ay, qué hermoso que están, me encantan los trajes y demás. Es como que vengan, vengan, porque no estigmaticemos el infantil. Totalmente. El infantil es para los niños, pero también para los adultos. Totalmente. Así que bueno, están todos invitados. En la calle Corrientes. Chicos, obviamente, grandes, en calle Corrientes. En el Teatro Buenos Aires, que es Corrientes y Rodríguez Peña. En la esquina. En la esquina. Es una sala recontra cálida. Aparte, Zafira, que está ahí como asistente, Mario en la técnica, nos tratan, eso es otra sorpresa que hemos tenido, que nos tratan como si fuéramos reyes, porque toda disposición, toda una empatía. Nosotros hemos estado en un montón de teatros de toda la región, de Córdoba, Carlos Paz, hacemos giras por toda la provincia. El trato es tremendo. Y el trato que tuvimos en el Teatro Buenos Aires, la verdad que es admirable. Los chicos incluso apuntalándonos en cuestiones para la publicidad o incluso nos obligan a ver los espectáculos que están a la noche en el buen sentido. Y el otro día vimos el beso de la Mujer Araña, tremendo, tremendo. Ay, yo voy hoy, yo voy hoy. Y se hace como una comunidad, viste, y ni hablar cuando bajás a la calle, que al mismo horario y en el mismo rango de volanteada hay un promedio de 40 espectáculos infantiles. Eso es Buenos Aires, eso es Argentina, ¿no? Sí, 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 hay 80 maléficas, 5 Peter Pan. Pero chicos, me parece maravilloso, yo siempre lo digo, o sea, Argentina no tiene comparación con lo que pasa en el teatro. No, no, no. No solo en el teatro comercial, sino en el teatro que se hace a pulmón, en el teatro que se empieza desde abajo, o sea, y la verdad que es genial. Yo siempre digo, los turistas tienen que venir a Buenos Aires para ver el teatro Ander, no solo el teatro comercial, el teatro Ander y vivir lo que vive el porteño día a día cuando sale a caminar calle corriente. Viviste que está siempre lleno. Vas a ver lo Ander y no conseguís entrada. Y el 28 nos juntamos con Rottenberg, tenemos una reunión con él, y lo que nos llama la atención es que de todas las, no sé, de la sala del picadero, por ahí, teatros más chicos, las obras terminan pasando a calle corriente. Viste cómo se hizo esa reversión de que ahora lo que tiene otro contenido pasa al comercial y el comercial le tiene que tratar de ver cómo se sostiene. Me parece que hay otra cabeza también del público. Si quieren, nombremos al elenco, para no dejar a nadie afuera. Bueno, Milagros, Nieves es maléfica, Emilia Bailó es la hermanastra y Gretel, ¿no? Sí. Gonzalo Paviolo es el niño Oscarcito y Hansel, Lucas Roteda es Duque y el Capitán Garfio, Luz Lescano es la hermanastra, Stephanie Curro es Cenicienta y la madre del niño Oscarcito y Bautista Dutruel es Morbidón. Sí. ¿Está bien? No me olvido de nadie. Tal cual, tal cual. Y Elian Chino, que hace el personaje de la bruja de Hansel y Gretel. No se la pierdan volanteando a la bruja en calle corriente. No, no, es tremendo, la vi ayer, la vi ayer. Es tremendo. Aparte se pone a hablar con la gente. Y aparte se pone a hablar con la gente y empieza a barrer y la gente le toca bocina sobre el corriente. Vos te descuidá y está sentada con una doña barriendo la vereda porque ella también tiene su escoba. Es maravilloso. Y va barriendo por todo casi corriente. Me hace acordar mucho, nos decía el otro día una persona del Ditella, no sé, tipo Azaya, Nacha, gente haciendo, viste, esas intervenciones en la calle. Y el otro día casi nos chocan, más o menos. Sí. Pero bueno, es la única forma de llamar la atención. Y la policía de la ciudad es como que pide que se corte y se haga peatonal más temprano, justamente para cuidarnos a nosotros. Porque dice, chicos, estamos viendo ahí que no los pise un colectivo, pero bueno. Está buenísimo, chicos. Encuentados todos los días, 15 horas, en el Teatro Buenos Aires. Si hay algún turista escuchando, se vienen a la calle Corrientes, esquina Rodríguez Peña, uno de los teatros además emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. Se vienen a ver esta obra que desde una de las provincias, en este caso de San Francisco, Córdoba, nos visitan, ponen mucho de ellos para estar acá. Ellos lo toman con mucho amor y vayan a ver Encuentados, que además, como productora ejecutiva, está una querida amiga, que es Silvina Espada, que le mando un beso grande. Así es, una genia. A seguir adelante, chicos. Muchas gracias. La verdad que estoy muy contento de que gente como ustedes, del interior, apuesten para venir a Buenos Aires y hacer lo que aman, que es el teatro. Muchas gracias. Bueno, paso Encuentados por la mañana de Radio Sónica. Es inevitable el sentir...